Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Roblox, sí, por el canal. Y bueno, estamos aquí literalmente haciendo simulador de guardia de seguridad, o sea, vamos a hacer aquí unos guardias de seguridad de un centro comercial o de, no sé, de un mercador a un carrefour o algo así, lo que estoy pudiendo ver. Mira, aquí mi compa acaba de llevarse a uno, que no sé qué tiene que hacer con él, la verdad, pero bueno, lo acaba de estar robando. Entonces, como ya sabéis vosotros, chicos, robar es malo, no tenéis que robar, luego os pasa esto, que os llevan, os dejan en vergüenza delante de toda la tienda y encima, si sois menores, llaman a vuestros padres y vuestros padres luego os van a meter tal zarpazo con esto que no es que no lo vais a contar y os van a castigar sin móvil, sin play, sin salir, ocho años y a estudiar todos los días, que eso es lo peor del mundo. Entonces, tenéis que comportaros bien, las cosas se pagan y si no hay dinero para comprarlas, pues no se compran. ¡Ay, es que Pepito tiene esto! Me la pela que Pepito tenga esto. ¿Tú eres Pepito? No, pues entonces, ya está. Bueno, da igual, vamos a ver, podemos... ¡Oh! Las cámaras de seguridad. A ver. Están los trabajadores, tranquilamente, trabajando. Bueno, pues ya hemos visto un poco las cámaras de seguridad. Vale. Tengo las cámaras, las esposas y esto. Vale, aquí es donde los tengo que meter, ¿no? Open the door. Vale. Esa celda es cerrada, esa celda está abierta. Ah, mira, mira. Ojalá me pueda montar aquí, será súper gracioso. Bueno, igual de 75.000 de dinero, pues si soy pobre. Bueno, pues como agentes de seguridad que somos, estamos yendo por aquí. A ver si por la tienda, viendo nuestras prendas de este sitio. La verdad que esta prenda está muy bonita. Les recomiendo comprar y todas esas cosas. Y bueno, vamos a buscar a ver si alguien hace actividad sospechosa por aquí. O sea, este está aquí comprando tranquilamente. Hay mucha gente que está comprando tranquilamente, pero... Este... ¡Eh, que me pega! ¿Pero este pago? Bueno, pues no pasa nada. ¿No lo puedo arrestar? ¿Por qué no lo puedo arrestar? No entiendo este juego. No lo entiendo, la verdad. Estoy bebando este juego de cero, nunca lo he visto, nunca nada. Este, por ejemplo. Dame como dejar a estar. Pero, ¿qué clase de tienda? Tenía a la gente metida en la propia tienda. Mira, a esta zona tienen que estar. Aquí están los... Los MacBooks, los iPads. Esto no sé qué es. No quiero escuchar música. Esto será un... No sé, un matavoz. Supongámoslo. Hay un parking ahí a cabo de ir, ¿eh? ¿Qué está? Solo tengo que... Ven aquí. Ven aquí. Corre muchísimo. Porque yo no corro. Pero si la verdad... No sé, es que este juego no lo entiendo. No sé quién... Quién hay que arrestar y quién no. No entiendo. ¿Por qué este tío? No me deja arrestarlo. O sea... ¡Ah! Que lo tengo que arrestar igualmente. No me tiene que salir. Lo arresto yo. Vale. Uy, creo que lo he matado. Me hay que ser como... De la comida. Me mata, me mata a este, me mata a este. Este señor no deja. Pero ya no. Vale, vale. Creo que ya estoy entendiendo un poquito el juego. Poco, ¿eh? Tampoco mucho. Pero lo estoy entendiendo un poco más. Uy, la joyería seguro que hay un montón. Igual pita, no sé. O en la propia joyería. También hay gente aquí encerrada. O sea, no hay gente encerrada. Pero se puede encerrar gente, o sea. Esto. ¡Eh! Tú que pitas. No prohibir ítems. ¿Y por qué pitas? Bueno. Esta. Por pitar. Me parece sospechoso. Ese chico. ¿Por qué pita? Me parece un tanto sospechoso, la verdad. ¡Un McDonald's! ¿Se puede coger la imagen de McDonald's y ponerlo así tal cual? Yo pensé que se podría escribir de otra forma, pero tal cual. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver tú. Vale. Este estaba robando. Así que directamente a la cárcel. Es que vamos a ver. Bueno. Para que se lo piense dos veces. Si robar o no la próxima vez. Ahí está. Bueno, chicos. Vamos a subir aquí arriba a ver qué hay. Todo vale dinero en este juego. Me da muchísima rabia. Muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Sé que este vídeo no sé ni cómo va a haber salido. Ni si al final lo voy a subir uno. Porque me parece un poco... Desastre, la verdad. Tipo, no había muchísimo que hacer. Simplemente vamos a restaros a la gente y punto. Pero bueno. Para ir trayendo nuevo contenido al canal y todo eso. No viene nada mal. Así que... Muchísimas gracias por ver. Y ahora sí. ¡Nos revimos!